Hola, te habla Rubén Sedeño, ante un fenómeno inusual de la Madre María. Estamos en Córdoba, en Altagracia, en una iglesia apartada de la población, está en una montaña. Y aquí, desde hace rato, está pasando un fenómeno, y es que en esa hornacina del altar mayor, no hay nada adentro, no está la Virgen. Sin embargo, con la oscuridad o las penumbras, y por eso estoy grabando esto en penumbras, se ve la Virgen, pero no es una mancha, no es una sombra, se ve perfectamente clara e iluminada. Le tomé fotos con algunos close-up, que lo podrán ver, y se considera, por supuesto, como un milagro. La Madre María utiliza estos fenómenos, estas situaciones, o milagros, o mariofanía, como se quieran llamar, para hacer enclaves de su radiación, sobre todo de curación, porque, a pocos metros de aquí, hay una fuente de agua milagrosa, que le atribuyen sanaciones. Esto ha salido por cantidad de redes, en cantidad de idiomas, y verdaderamente impresiona, porque, viéndolo, uno en primera persona, se da cuenta realmente del fenómeno, o del milagro, como se quiera llamar. Gracias.